Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, quería contarles en este sencillo video que YouTube me habilitó el botón Gracias y bueno, entonces, si lo quieren usar en algún momento ya saben, sale debajo del video y te voy a mostrar en este video como habilitarlo, YouTube te manda un correo electrónico, pero por si acaso, bueno, a este video te voy a mostrar como habilitar el botón Gracias, en el caso de que YouTube te lo haya habilitado. Bueno, vamos al ángulo superior derecho y acá donde dicen tu canal y bla bla bla, vamos a YouTube Studio ahí, YouTube Studio y en la columna de acá, la columna izquierda esta de acá, vamos a la parte de monetización y como ven, acá dice monetización del canal y acá dice resumen, anuncios, membresías y supers entonces vamos a dar clic en supers y acá, ustedes si lo tienen desactivado simplemente lo activan, acá este interruptor le dan clic y activan el super Gracias y luego, en los videos les va a aparecer así me gusta, no me gusta, compartir y acá está el botón de Gracias que por lo que vi tiene diferentes niveles cuando le das clic a este, 30 pesos uruguayos 75 pesos uruguayos 150 pesos uruguayos y 750 pesos uruguayos eso supuestamente, supongo que aparecerá en la moneda que tengas configurada a YouTube pero, así que ya saben si un video mío les sirvió y ustedes quieren hacer una donación ahí tienen la libertad de hacerlo yo no es que vaya a andar pidiendo pero, está bien que lo avise porque mucha gente a veces quiere donar algo y ahí tiene el botón Gracias diferentes niveles 30 pesos uruguayos menos de un dólar pero toda donación va a ser bienvenida obviamente así que nada tenía que hacer este video un saludo a los nuevos suscriptores gracias por el apoyo a este humilde canal y bueno que pasen lindo chau chau